Oye Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitre locos carnal Somos esos mismos Tranquilos Aquí puro carnalismo La website El barrio donde vivo Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitre locos carnal Somos esos mismos Somos los mismos Ninguno rajamos Ya saben que rollo Siempre nos topamos Una llamada y el cual ha activado Somos pocos pero bien alocados Puro negocio Y nos relajamos Por todo el valle Siempre nos paseamos La isla del padre Morrita a su lado Por el que Macoco Es el humo del Jairo Desde Califas llegó El encargo Todos conectados Puro mexicano Bien marihuana Los ojos tumbados Haciendo una paca El bolsillo explotando Bien marihuana Por toda la ciudad Fumando plumita Pura de la wax Con una morrita Que es de calidad Si no es de feria No venga a llamar Bien marihuana Por toda la ciudad Fumando plumita Pura de la wax Con una morrita Que es de calidad Si no es de feria No venga a llamar Tranquilos Aquí puro carnalismo La west side El barrio donde vivo Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitres Locos carnal Somos esos mismos Tranquilos Aquí puro carnalismo La west side El barrio donde vivo Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitres Locos carnal Somos esos mismos Puro real Puros de ley Ando zumbando En una cayen Tengo las llaves Del calle también Una llamada Me entra por el face Una morrita La besa de cero Pa' llegar al cien Una Don Julio Pa' matar la ser Jalamos la banda Pa' amanecer Todo el equipo Listo pa' chambear En la calle Aprendí cosas No olvidar Aprendí a pelear Y a disparar Dos, tres historias Te pueden contar Todo el equipo Listo pa' chambear En la calle Aprendí cosas No olvidar Aprendí a pelear Y a disparar Dos, tres historias Te pueden contar Tranquilos Aquí puro carnalismo La west side El barrio donde vivo Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitres Locos carnal Somos esos mismos Tranquilos Aquí puro carnalismo La west side El barrio donde vivo Agarro freeway Fumando un porrito Somos los buitres Locos carnal Somos esos mismos Hey Un saludo A todos los buitres Del west side A mi carnal Josué A los que están tirando tiempo Ya saben Ahí quedó Un saludo ¿De qué? Un saludo Un saludo Ka Su